Lover, lover No doubt when it's sore It's going to be covered in dust It's the most way for us all Watching others break it down Now it's got to keep going to love us All and nothing else, the same goes Every day, me and Mary Jane Pego y prenso ese papel Suena el tel ¿Dónde te has metido, Reels? La verdad no lo sé ¿Cómo habría acabado aquí? Pero la cosa pinta bien Ya te llamaré Tienes llaves del hotel Mucha tinta por su piel Y los tacones de Chanel En mi cabeza suena God damn En mi cabeza suena Estoy entre sus piernas Picándome las yernas Cien grados aquí dentro, nena Está lleno de niebla Me guardo el humo dentro y todo pa' cámara lenta Ya sabes lo que hacer cuando la luz no esté despierta El cielo y el infierno entre estas sábanas Dime dónde estabas todo este tiempo atrás Yo ya estoy aquí, no voy a hacerte esperar más Estoy ser de tu caballito de mar Atrapado en el ayer Arañazos en mi piel Mantenerme lejos donde tú no estés Vamos, dale fuego a ese papel Nena, hagamos lo que nunca te supo hacer Yo quiero cambios también, mi vida no es lo que era yo Llévame hasta las estrellas porque es lo que voy a ser Aunque tú no me conozcas, yo ya estoy en el cárcel Vas a ser mi Yoko Ono y yo seré tu John Vas a ser una princesa, olvídate de ese cabrón Yo me olvidaré de esa muchacha que me traicionó Ven, hagámoslo, sálvame de su adicción Vamos, llévame a Netuno, yo te haré el desayuno Acércame la boca que voy a pasarte el humo Mañana empezaremos a planear nuestro futuro Pero ahora somos uno, ahora somos uno Quítame la vergüenza y yo te quito el cuero Mis manos en tu pelo encajados como Lego Seré bueno, contigo seré un chico bueno Acariciando con manos de ciego Atrapado en el ayer Arañazos en mi piel Mantenerme lejos donde tú no existes Vamos, dale fuego a ese papel Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Parece que vuelvo a tener consciencia Abro los ojos y la cama está desierta Pero tampoco me preocupa mucho si no está Porque estoy cuerdo y vuelvo a pensar en ella Vivo en una cárcel mental y no me puedo escapar Solo me salva Mary Jane de la locura penal Estoy en otro lugar donde tú a veces estás Donde tú a veces me ves, donde tú a veces te vas Donde tú a veces te vas Dime dónde estás, nena Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me Mary, Mary, Mary Jane for me Mary, Mary, Mary Jane with me